Espectacular, muy bueno. Riquísimo. Y oye, la ronda ha sorprendido, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, esto es un robot colaborativo, ¿vale? Entonces, yo podría estar por los que no quieran. Los que no quieran, los que no quieran. En nuestro país, el tema del arroz paella es un poco polémico, esto lo reconocemos, pero fuera del mundo hemos tenido felicitaciones, realmente, ¿no? O sea, la gente en el extranjero lo ha entendido muchísimo mejor. Al final, esto no existiría si no existieran chefs ni cocineros que desarrollaran las recetas. Por supuesto, que un arroz que hagamos nosotros en familia, un domingo, nunca nos va a saber igual. Este arroz que hacemos en familia para los amigos, este arroz es otra cosa. No pretendemos llegar a eso. Lo que pretendemos es que podamos viajar por el mundo y que el arroz que puedas comer en nuestro país te lo puedas comer en cualquier otra parte. ¡Suscríbete al canal!